Esta imagen lo dice todo. El personal médico en Italia hizo posible que una mujer de 95 años se recuperara del coronavirus y que hoy el hecho se vuelva viral. Se trata de Alma Clara Corsimi, quien se suma a quienes a su avanzada edad han ganado la batalla a la pandemia que durante estos días ha puesto en pánico a nuestro planeta. Sin embargo, ella no ha sido la única. Se trata de Shang Huanfeng, vive en China y tiene 103 años y en tan solo seis días ha logrado recuperarse. El alta médica que recibió a la anciana es un hecho alentador frente a la temible situación de vulnerabilidad que sufren los adultos mayores. Y es que sin duda, como ellas en el mundo, hay más casos que son dignos de mencionar. Según la agencia oficial IRNA, en Irán, otra mujer de 103 años, hospitalizada en la ciudad de Senan y un hombre de 91 años que se recuperó a pesar de la hipertensión y asma, considerados agravantes de la enfermedad, hoy se encuentran ya en casa.